Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Chakal y bueno, en el video anterior hablamos sobre Haaland, el 9 de sensación de la Bundesliga, pero en esta ocasión vamos a dedicarle unos minutos a un 9 que también la está rompiendo en la Liga Alemana y que para mí es el mejor delantero en la actualidad. Robert Lewandowski, vamos a mostrarle algunos datos de su trayectoria y la importancia que ha tenido en el Bayern de Múnich en estos años. Así que empezamos y espero que disfruten este video. Ya, a ver. ¡No! Lewandowski ha tenido una carrera totalmente ascendente, empezó a jugar en la segunda división de Polonia y a los 19 años fue el máximo arterial de la competencia. Esto hizo que en la siguiente temporada, fechada por el Lech Poznan de la primera división, debutó en ese equipo en un partido de la Copa UEFA anotando el único gol del partido y como dato curioso, en ese equipo también estaba Hernán Rengifo. De hecho, Lewandowski no tenía la camiseta número 9, tenía la 8. Que bueno, que se dice de que él era el suplente de Rengifo, pero no fue del todo así. Rengifo era el nuevo referente del área, pero jugaron muchos partidos juntos, ¿no? Lewandowski fue un poco más atrasado, como media punta o de extremo. De hecho, fue el goleador del equipo en esa temporada y en la siguiente, cuando Rengifo ya se va a otro equipo, se va a Chipre, Lewandowski queda como el nuevo referente del área y no solo fue el goleador del equipo, sino también del torneo y campeón de la liga. El Dortmund, que ya se ha visto que su área de scouting es una de las mejores a nivel mundial, ficha Lewandowski en el 2010 y sucede algo parecido cuando llega a Lech Poznan. El nuevo titular era otro sudamericano, Lucas Barrios, que estaba pasando uno de sus mejores momentos futbolísticos, era goleador del equipo y una de las estrellas de la selección paraguaya en ese momento. Empezó a alternar en el equipo Lewandowski y no jugar nuevamente como un delantero un poco más atrasado. Estuvo cuatro temporadas en el equipo dirigido por Jurgen Klopp, de las cuales ganó dos Bundesliga, y el partido donde tomó mayor protagonismo a nivel mundial fue en las semifinales de la Champions del 2013, donde le marca cuatro goles al Real Madrid, clasifican a la final, pero lamentablemente la pierden contra el Bayern de Múnich. En el 2014 decidió no renovar con el Dortmund y se fue a el Bayern con costo cero. Entraba con el reemplazo de Mario Manzukic en el equipo de Guardiola y sus goles en el Bayern se han introducido en títulos. Lleva ya cinco Bundesliga ganadas de manera consecutiva, de las cuales tres veces ha sido el máximo goleador del torneo. Además, es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga, récord que le arrebató a Pizarro. Le está pendiente levantar una Champions, eso sí, todavía no ha podido ganar ese torneo. Con el Dortmund perdió en la final, con el Bayern ha llegado tres veces a la semifinal, pero vamos a ver cómo le va al Bayern esta temporada y bueno, todavía tiene algunos años más para poder disputar esta competencia de la mejor manera. En cuanto al tema de la selección, si bien hay que mencionar que Polonia no es una potencia mundial, sus mejores años fueron en los 70s y 80s. Creo que el mérito de Lewandowski ha sido clasificar a Polonia en el Mundial de Rusia 2018 como líder y capitán del equipo. De hecho, Polonia no clasificaba el Mundial desde el 2006. Lewandowski, además, es el máximo goleador histórico de la selección polaca. Un gran mérito de Lewandowski en una selección un poco limitada en el continente europeo. Bueno gente, esto ha sido el video de esta semana. Bueno gente, esto ha sido el video de la semana. Queda claro que Lewandowski es un delantero con un alto porcentaje de efectividad y sus goles ayudan a que sus equipos puedan obtener títulos. Y bueno, para mí es uno de los mejores delanteros de Europa. Hay otros delanteros como Benzema, Flory Kane, Agüero. Pero creo que si tengo que escoger a un delantero en mi equipo, debe ser Lewandowski. Les dejo la siguiente pregunta y las respuestas serán mostradas en el siguiente video. Para ti, ¿qué futbolista es el mejor 9 de la... ¡Punch, man! ¡Qué cumbia! Les dejo la siguiente pregunta y las respuestas serán mostradas en el siguiente video. Para ti, ¿qué futbolista es el mejor 9 en la actualidad? Comenten el video, no se olviden de darle like, suscribirse al canal. Estamos subiendo contenido cada semana, tanto de fútbol internacional, transmisiones en vivo de FIFA y los podcasts cada domingo. Así que conmigo será hasta la próxima y espero que hayan disfrutado este video. Cuídense y hablamos.